Estamos en franco de servicio, nosotros salimos a las 3 del servicio y nos vamos a tomar la misma línea porque vivimos cerca uno del otro. Y al esperar la 506 se nos pasa, así que nos vamos a una cuadra más a lo que es Moreno y Vietes a tomar la 14. Cuando nos fuimos a la 14 iba llena el colectivo, nos fuimos para la parte de atrás y en eso escuchamos el grito de una señora que refería que un bebé se estaba ahogando. Entonces, bueno, yo me acerco mientras que mi compañero se va a lo que es el conductor a avisarle la situación porque el movimiento del colectivo es complicado. Y lo que hago es primero entrevistarme con la madre en cuestión de segundos mientras que reviso el bebé, lo que serían los signos vitales. Porque la madre no sabía, estaba en estado de shock, la abuela estaba desesperada y hice lo que me enseñaron, revisar los signos vitales que serían la respiración, el corazón como late, la temperatura, porque por ahí el bebé ya estaba frío o está calentito. Y noté que tenía mucha espuma en la boca, que saliva, me dice la mamá. Así que lo que empezamos a hacer es, le revisé la boca, la boca súper pequeña, con un bebé de un mes y 15 días. Súper chiquitito. Nos vamos a la parte de adelante del colectivo y bueno, ahí el chofer, que ya había hablado con mi compañero, nos fuimos directamente para el hospital municipal. Se tuvo que desviar un par de cuadras del recorrido. ¿Cómo reaccionó el chofer cuando ustedes le dicen, necesitamos desviarnos y que este bebé llegue a la atención del hospital municipal? El chofer tuvo la predisposición, la buena predisposición. La verdad que fue enseguida, que no reaccionó enseguida. Sabés que cuando íbamos yendo al hospital, íbamos realizando la maniobra de Helmbridge en el colectivo, estaba lleno de gente el colectivo. Sabés que él me iba agarrando, él me iba agarrando el chaleco en Tibala, me iba agarrando el colectivo. Y que en eso que íbamos en camino al hospital, íbamos realizando la maniobra. Y sabés que en media cuadra antes de llegar al hospital, el bebé larga los fluidos que estaba construyendo su vida respiratoria y logra respirar nuevamente. La verdad que fue algo tremendo. Llegaron ahí y rápidamente lo extendieron en el municipal. Sí, sí. Cuando estábamos llegando por Vicente López, que va a la cortada de lo que es la guardia municipal, me bajó rápidamente ya que él tenía al bebé en brazos y no podía bajar corriendo. Me voy a lo que es la guardia y pido médico, vine atrás mío a él y lo atienden enseguida al bebé, por suerte. Uno queda en estado de alerta hasta que el médico te dice está estable, pero vos te quedás esperando a ver qué más va a pasar. Y de ahí nos fuimos cada uno a nuestros hogares, que ahí cada uno cayó en lo que había pasado, o sea, la emoción, el sentimiento. Yo estaba en casa y me temeran las manos. Y vos estabas diciendo, pasó la 506, no se la pudieron tomar, por cosas del destino, tomaron la 514. Sí, la verdad que sí. Y podíamos haber tomado la que venía atrás de la 6, pero decidimos tomar la 14. Gracias. 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 Gracias.